Bueno, como lo anunciamos al principio del programa y al principio del año también, la verdad que nos va a costar este año poder abordar todos los conflictos que va a haber, porque es un gobierno que le gusta abrir conflictos, que le gusta ir al choque, y donde han puesto especial énfasis tiene que ver con la cuestión educativa, por eso para nosotros era muy importante poder recibir acá en el estudio a Roberto Varadel. Compañero, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va? Felicitaciones y feliz cumpleaños. Muchas gracias. La verdad que sostener un programa de estas características y demás y con el éxito que tienen ustedes, para nosotros es muy importante, pero también se da el esfuerzo que tienen que hacer. Gracias, Roby. La verdad que yo pensé que vos habías venido alguna vez, porque hemos hablado tantas veces que supuse que alguna fue acá. No, fue, pero por Zoom. Por Zoom. Por Zoom, la vez anterior, el año pasado hablamos, pero por Zoom. Hoy tengo ganas de hablar varias cosas con vos. Hay varias cosas de tu vida que desconozco previo a lo que ya conocemos, por ejemplo, y hoy me gustaría meterme ahí, dado que tenemos tiempo para conversar largo y tendido, pero voy a arrancar por lo más urgente, que también probablemente en este caso sea lo más importante. ¿En qué estado se encuentra en este momento la discusión paritaria? Bueno, a nivel nacional, con un recorte de salario, una decisión de Javier Milei, un recorte de salario a los docentes de todo el país, el 10%, porque han dejado de liquidar el incentivo docente y la conectividad. Era un acuerdo paritario, el año pasado el piso estaba fijado con ese componente y lo desconocieron. Inclusive ellos plantean porque el incentivo docente se paga en el año 98, es un complemento del salario que lo paga el Estado Nacional. ¿Qué significa eso? ¿Cómo funciona? Es un porcentaje del Estado de inversión del Estado Nacional que envían a las provincias, pero que es plata marcada. ¿Qué quiere decir que es plata marcada? Solamente lo pueden utilizar para pagarle un complemento a los docentes en general. Incentivo docente y conectividad. El incentivo docente fue producto de la lucha de la carpa blanca. Bien. Desde ese momento se transfirió todos los años. Es la primera vez que un gobierno deja de transferirlo. Es más, el acuerdo paritario del año pasado, para fijar el piso salarial, decía que se establecía el piso con el componente del FONID y de conectividad. Eso lo dejaron de hacer, a pesar que tienen la obligación de hacerlo y que prorrogaron el presupuesto 2023, o sea que está dentro de ese presupuesto. O sea que es una decisión deliberada para pudrirla con los gremios docentes. Exactamente. No solamente con los gremios, con los docentes, con el ajuste. Vos fijate, ahí está la contracara. Mi ley se aumenta el 48% de su salario cuando dice que va a ajustar a la casta y nos recorta el 10% del salario docente a los docentes de todo el país, porque esto llega a los docentes de todo el país. Un fondo que le reclamamos no solamente los gremios docentes, sino las provincias, porque ayuda también a cerrar las paritarias en cada una de las provincias. Y ese incentivo se tiene que actualizar. Todos los años se actualiza en función de la inflación. Bueno, en la última paritaria, los ministros de Educación se lo reclamaron en el Estado Nacional, los gobernadores el viernes, entre ellos Axel Kicillof, que fue muy claro, pero varios gobernadores también, hay 7 que lo judicializaron, pero Axel Kicillof ha sido muy claro en el tema de la demanda, de los fondos de incentivo docente y también para programas nacionales. Lo de los programas nacionales, la semana pasada, programas educativos, conseguimos que una parte de eso volvieran a transferirlo. Veremos, por ejemplo, jornada extendida y jornada completa, que habían dejado de enviarlos los fondos, o fondos para refuerzo del tema de comedores escolares, o programas educativos como Conectar Igualdad y demás. Eran todos fondos nacionales que llegaban a las provincias y que se tenían que ejecutar con los fines de educación. Bueno, lamentablemente este gobierno los recortó, no los transfirieron en el mes de diciembre, tampoco en el mes de enero, ahora parece que una parte de esa la van a transferir. Eso decían, ¿no? Que habían ido para atrás en ese recorte, ¿o no? Una parte. Una parte. Y veremos ahora los fondos que van a depositar. Pero lo que no fueron para atrás, en realidad fuimos para atrás los docentes en el recorte. Nos requitaron el salario, nos han hecho una quita salarial de entre el 10 y el 15% según la jurisdicción, y eso es responsabilidad del Estado Nacional. Por eso mañana que vamos a la paritaria, o no sé qué va a suceder, porque nos enteramos hoy por televisión que desplazaron al secretario de Trabajo. En teoría él se enteró por televisión también. En teoría también, y me reservo la opinión, y de otros funcionarios muy importantes, también se enteraron que desplazaron, por nosotros se enteraron, que habíamos mirado la televisión y nos habíamos enterado. Entonces no sabemos, así sea cierta. ¿La estabas teniendo con él? Con Torrendel, que es el secretario de Educación, pero el secretario de Trabajo, en otros tiempos el Ministerio, el Ministro de Trabajo, es la autoridad de aplicación de la paritaria. Entonces la última reunión se hizo la semana pasada con él, con el secretario de Educación, con Omar Yacine, el secretario de Trabajo, con el secretario de Educación, Torrendel, y con ministros de Educación que integran el Consejo Federal de Educación. Y quedamos para este martes a las 11, para mañana a las 11, no sabemos qué va a pasar ahora. ¿Y mañana van a estar ahí? Nosotros vamos a estar ahí. En teoría está convocada a las 11 de la mañana. Si no nos dicen otra cosa, tenemos que estar ahí. Tengo varias cosas para preguntarte. Uno supone que con este gobierno medio que no queda otra que tratar de atajar estos penales. Hay muchas discusiones que probablemente estaban pendientes en el mundo de la educación y que medio pasan a segundo plano porque hay que frenar esta embestida, esta remetida que tiene el gobierno nacional con los sindicatos docentes y con los docentes en general. Te saco ahora de la discusión paritaria y te llego a decir cuáles son las discusiones que estaban teniendo o que uno podría tener en un próximo gobierno que le dé a la educación pública el lugar que merece, que corresponde, por el que todos luchamos. ¿Cuáles son las discusiones que por ahí ahora, bueno, tenemos que atajar esto? Bueno, en primer lugar nosotros entendemos que tenemos que procurar lograr una educación pública de calidad para todos y todas, sin ninguna duda. Y creemos que el tema de la inversión es un tema clave, el tema de la formación docente y la actualización es un tema clave, la vinculación de educación con trabajo es un tema clave y nosotros veníamos trabajando con el gobierno anterior, con los ministros de Educación, en primer lugar con el ex ministro Nicolás Trote y después con Jaime Persic, una ley de financiamiento educativo que lleve la inversión del 6 al 8%. ¿Del PBI? Del PBI. Que en realidad la última ley marca el 6%, pero en eso estaba incluido ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología lograron una ley propia con una inversión de un poco más del 1%. Y entonces esto iría directamente a educación general y educación superior y universitaria. Y la inversión sería muy importante, y entre otras cosas, ¿para qué? Porque nosotros creemos que tiene que avanzar la Argentina en tener jardines de infantes en todas las provincias, es fundamental tener jardines de infantes. ¿Y eso si no nace el gobierno nacional? Y es difícil las provincias, no, el gobierno, la inversión lo hace una parte el gobierno nacional y otra parte los gobiernos provinciales, es importante los dos, pero la idea es que cumplan con el tema de la inversión concretamente. La inversión el 6% y superior al 6% fue en el 2015, el último año, 6,5%. Después tuvo una caída muy importante en el gobierno de Macri, la inversión en educación, después se recuperó un poco en el gobierno de Alberto, pero no se llegó a los niveles del año 2015, que en realidad es que se tendrían que haber sostenido. Y bueno, escuela de jornada completa, escuelas técnicas, había un programa para construir 200 escuelas técnicas en todo el país, perdón, 100 escuelas técnicas en todo el país, había programas de formación y actualización para los docentes, había programas para la entrega de tecnología en las escuelas y para los chicos. Bueno, para todo eso es necesario el tema de la inversión. Ahora, si habla de educación como servicio esencial, porque se supone que la educación es esencial y le recortan el salario a los docentes y le recortan los fondos a las escuelas. Entonces, te das cuenta que es una gran hipocresía. La esencialidad que plantean ellos es para... Para que ustedes puedan hacer paro. Claro, no es solamente para que no podamos protestar directamente. ¿Por qué? Porque mientras ellos recortan el salario y hacen los ajustes que llevan adelante, nosotros no podemos protestar y eso ya fue declarado inconstitucional. Entonces, yo quiero dar un debate, todos en Cetera, si la educación tiene la importancia que todos le damos, inclusive la política o determinados políticos en los discursos, inclusive el Presidente de la Nación, discutamos seriamente si es tan importante la inversión que requiere el sistema educativo para poder funcionar como todos esperamos que funcionen. O sea, si lo van a nombrar como esencial, bueno, eso tiene que venir acompañado por una serie de reconocimientos. Exactamente. Ahora, para explicarle a la sociedad, porque es verdad, a ver, el objetivo cuál es? Que los chicos tengan clase todos los días y que aprendan una educación de calidad para todos y todas. Eso es lo que pretendemos nosotros. Para eso se necesitan recursos a llevar adelante. Y nosotros venimos discutiendo con los diferentes gobiernos. Entonces, ahora, la esencialidad que plantean ellos es la esencialidad que plantea la OIT para determinadas actividades que la paralización total o parcial de la actividad pone en riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas. El suministro eléctrico... Vamos al tema de los médicos. Los médicos pueden hacer un paro, pero en terapia intensiva tiene que haber un médico. Perfecto. Una guardia mínima. Una guardia mínima. Controladores aéreos. Pueden llevar adelante medidas de fuerza, pero tiene que haber alguien en la torre que controle bueno. Bárbaro. En el caso... Entonces tienen que establecer guardias mínimas. En el caso de la educación, si estableces una guardia mínima en términos de proceso de enseñanza y aprendizaje, estás poniendo por lo menos en riesgo la seguridad de los chicos, porque son menos docentes con la misma cantidad de chicos. Entonces no está pensado para eso, para restringir el derecho de huelga. Es para establecer claramente determinados límites cuando eso puede poner en riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas. Ahora, si es esencial la educación, como ellos plantean, que inviertan los recursos necesarios y no va a haber ningún conflicto. Nosotros el conflicto lo tenemos cuando nos recortan los salarios o dejan de invertir en educación. Si no, mirá en la provincia de Buenos Aires, que me dicen, Kicillof no le hicieron paro a Kicillof. Y en realidad, ¿por qué tendríamos que hacer paro a un gobernador que llevó adelante paritarias permanentes, invirtió como ningún gobierno yo, que tenga uso de memoria en la provincia de Buenos Aires en infraestructura escolar? Defiende la educación pública. ¿Cuál sería el sentido de hacerle un paro a Axel Kicillof? A no ser la cuestión política ideológica. A María Eugenia Vidal. Si María Eugenia Vidal hubiera hecho lo que está haciendo Axel Kicillof, no hubiéramos tenido conflicto con María Eugenia Vidal. Es más, te voy a decir que el primer año, cuando asume María Eugenia Vidal, no hubo parado docente. En el 16 no hubo parado. ¿Por qué hubo paritarias? Y había diálogo. Después cortaron el diálogo, intentaron bajarnos el salario de infraestructura, ni hablaron, desastre lo que hizo María Eugenia Vidal. Hasta hoy todavía tenemos que lamentar, y lo vamos a lamentar de por de vida, la muerte de Sandra y de Rubén en la explosión de la Escuela 49 de Moreno. Un año estuvimos reclamándole que inviertan en infraestructura escolar. Íbamos los 5 secretarios generales y secretarias generales del frente de unidad docente bonaerense a la gobernación, a presentarle una nota para pedirle una audiencia, nos cerraban la puerta de rejas en la cara. Eso fue el gobierno de María Eugenia Vidal. No nos prestaron atención, hicimos varias acciones que no eran paro. Recorrimos los despachos de los legisladores, fuimos a la Dirección General de Cultura y Educación, hicimos radios abiertas, nos escucharon o no nos escucharon. Consecuencia, la explosión de la Escuela 49, que afortunadamente los chicos no estaban en clase, entraban unos minutos después, porque si hubiera sido que unos minutos más tarde hubiera sido una catástrofe directamente. Entonces, eso hay que discutir las cosas en serio. Y cuando dicen que la educación es un desastre, no es un desastre. Lo mismo que diría si te diría que la educación en Argentina está en los niveles más altos del mundo. Sería una gran mentira. Entonces, hay dificultades, hay cosas que mejorar, los chicos tienen que aprender más y nosotros estamos dispuestos a discutir todo lo que tengamos que discutir en función de ese objetivo. Che, Roberto, ¿y con el gobierno hay instancias de negociación? Sí, porque bueno, me decís que mañana tiene una reunión, recuerdo que fue convocado también un cuarto intermedio, no me acuerdo si se hizo siete días, que fue interrumpido el martes pasado, o esa era la idea, o es mañana el día. El cuarto intermedio que se termina. No, el cuarto intermedio de mañana. Es el que se termina mañana. ¿Funciona como un bloque homogéneo el gobierno y todos responden la misma, digamos, tesitura de mi ley? ¿O tenés funcionarios que por lo menos tienen una capacidad de comprender lo que pasa en las aulas y en las escuelas? Mira, nosotros hemos conversado con el Secretario de Educación y tengo que decir que es una persona de diálogo. Bien. ¿Lo conocías ya vos antes? No lo conocía, no lo conocía. Estuvimos conversando con él, con Sonia Leso, y es una persona que escucha, que también tiene sus posiciones, coincidan o no con nosotros, cosas que no coincidimos para nada, pero es una persona que plantea lo que piensa y él cree que todos tenemos que hacer un aporte en términos de mejorar el sistema educativo a nivel nacional y en cada una de las provincias. Yo lo planteo a nivel nacional porque así lo plantea la Ley Nacional de Educación, porque mi ley dice, no, es responsabilidad de las provincias que se hagan cargo. Y eso, ¿sabés a qué nos lleva? A la década del 90, donde las provincias, los docentes no cobraban, los chicos no tenían clases y a nadie le importaba absolutamente nada. Por eso fue lo de la carpa blanca. El Estado Nacional tiene responsabilidad en el sistema educativo y tiene responsabilidad en la educación de nuestro país. Lo marca la ley, no es que lo digamos nosotros, por concepción lo pensamos nosotros, pero además lo marca la ley. Y bueno, te tengo que decir que venimos conversando con el Secretario de Educación. Te vuelvo a decir, hay cosas que no coincidimos, cosas que coincidimos, pero hay un diálogo y hay un intercambio. Pero la plata la pone Caputo, ¿no? La plata, ahí tenemos una dificultad. La suelta más que la pone. Sí, porque por ejemplo, el Ministerio, la Secretaría de Educación, los fondos de incentivo docente que adeudaban del año pasado, los devengó, esto quiere decir un acto administrativo que se lo envió al Ministerio de Economía y el Ministerio de Economía no los pagó. Entonces ahí hay un problema concreto, un problema real. No, yo creo que la política directriz del gobierno de mi ley es el tema de la justa. Claro. Uno supone o quiere creer con cierto optimismo o visión idílica que la educación pública es un pilar que los argentinos defendemos, que más allá de a quién se vota, es algo que si vos preguntás en la calle, defendés la educación pública, de hecho había varias encuestas, ¿no? Y decían, sí, la educación pública sí. Sin embargo, uno también puede ver que ganó mi ley y que varias de las cosas que está haciendo las decía en campaña. Eso es así, tal cual como lo vos planteás. Y hay una dificultad, yo creo que hay una disputa en términos culturales muy importante. Es decir, vos, Varadel, sabías que esto iba a pasar de alguna forma, o no, si ganaba mi ley. Sí, sí, exactamente. Estaban advertidos con respecto a esto. ¿Y qué pensás que tiene que ver? ¿Se perdió un poco esa idea del importe? Igual el vos, fíjate que primero que mi ley no ganó las elecciones, la perdió. Hay que ponerlo en claro, salió segundo en las elecciones. Después sí optaron por mi ley, ganó el balotage, ¿no? Pero él fue la segunda fuerza. Y vos fíjate que del balotage, de lo que planteaba en campaña, el balotage, por ejemplo, con educación cambió el discurso, que no era tan así, que no iba a llevar adelante los vouchers. Entre las generales y el balotage. Una de las cuestiones que modificó con respecto al tema de educación pública, porque como bien decís vos, es un valor en nuestra sociedad muy arraigado. Sí. También hay un debate en el tema de la sociedad, porque es verdad que los papás, todos los papás, mi nena va a la escuela pública, mis tres hijos más grandes fueron a la escuela pública. Queremos que tengan clase todos los días y queremos que los chicos aprendan. Y ahí hay un debate y hay que mejorar determinadas cuestiones. Y hay que dar un debate desde la organización escolar, por ejemplo, el tema de la escuela secundaria, que los profesores tengan más concentración horaria en determinadas escuelas, notan que están recorriendo seis o siete escuelas, concretamente el tema de la concentración horaria, la organización, el tema de la formación, menor cantidad de alumnos por curso para que los docentes puedan dedicarse más y que los chicos puedan aprender. Más y mejor educación, escuela de jornada completa. Cuando plantearon lo de la quinta hora, nosotros le dijimos a Jaime Persic, por supuesto que siempre es mejor que haya más horas de estudio, pero lo que creemos, sinceramente, que sería muy importante que la mayoría de las escuelas de nuestro país tengan jornada completa. Para eso se necesita una inversión en infraestructura, se necesita información concretamente, en docentes. Bueno, por eso nosotros planteamos el tema de la ley de financiamiento educativo. El gobierno plantea que hay un problema de alfabetización en la Argentina y dice que va a orientar recursos en ese sentido. ¿Hay un problema de alfabetización en la Argentina? Mira, tiene que ver con un problema fundamentalmente de comprensión, de aprendizajes. Ellos le dan el título de alfabetización. Los chicos tienen que aprender a leer y escribir, sin ninguna duda, en el primer ciclo de la escuela primaria. Tiene el tema de comprensión de textos, hay que mejorarlo y hay que trabajar. El tema de lectura, hay que trabajarlo y reforzar en ese marco. Por supuesto, las operaciones matemáticas, matemáticas, es otra cosa que hay que reforzar. Y también el tema, no hay que olvidarse de ciencias sociales. Ciencias sociales también es muy importante para la comprensión de un país. Y hay que trabajar fundamentalmente, por supuesto, ciencias naturales. Pero, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, si hablás con Alberto Sileoni, está llevando adelante determinados programas que son excelentes, que van en el camino de mejorar los aprendizajes de los chicos. La enseñanza, por un lado, y los aprendizajes de los chicos. Y creo que en ese sentido estamos de acuerdo todos. Che, ¿y el resto de la comunidad educativa? Te pregunto por las familias, por los centros estudiantes, por las cooperadoras. ¿Cómo se integra en esta discusión? Yo creo que hay un déficit que tiene el sistema educativo que hay que integrarlos más. Hay que articular más con el tema de la comunidad. ¿Ustedes tienen que articular más? Los docentes, las escuelas en general. Entre la comunidad, las cooperadoras, la opinión de los padres, de los mismos chicos. Hay que democratizar más para saber la opinión de todos. Yo creo que ese es un déficit que tenemos que ser capaces de poder sortear para que se involucren más. Familias y cooperadoras no lo sé. Ahora, el movimiento estudiantil tuvo un protagonismo en distintos momentos de la historia argentina muy fuerte. Quizás ahora me putean y quizás estoy hablando desde la ignorancia. Se lo vi un poco ausente de la discusión en este momento. ¿Puede ser? Mirá, el movimiento estudiantil, por ejemplo, en el gobierno de María Eugenia de Vidal y Mauricio Macri, fue clave en la provincia de Buenos Aires para que no cerraran los institutos de formación docentes. O carreras, concretamente como ciencias políticas, como psicología, como historia. Fue clave también la defensa de la educación técnica. Creo que con lo que está pasando con las universidades, bueno, el jueves hay un paro de las universidades, de todos los docentes universitarios. Yo creo que ahí el movimiento estudiantil tiene un rol fundamental y de defender lo que es la inversión en las universidades. Pero las universidades, con el presupuesto que se le está dando, no tienen para funcionar después del mes de mayo, junio, por ahí, ¿no? Sí. Entonces, creo que ahí... Hasta la Universidad de Buenos Aires. Hasta la Universidad de Buenos Aires. Y en eso, más allá de la... Si uno defiende la educación pública, tiene que ser protagonista de defenderla en serio. Más allá que en la... Después no coincidamos quizás partidariamente o políticamente, inclusive ideológicamente en algunas cuestiones, pero los que decimos, no decimos y además defendemos la educación pública, tenemos que ser parte de un gran movimiento para poder defenderla en serio. Por ejemplo, el tema del radicalismo. El radicalismo siempre tuvo tradición de defensa de la educación pública. ¿Qué tiene que ver con las ideas de mi ley o qué tiene que ver con las ideas de el PRO con respecto al tema de la educación pública que van en el sentido de privatizarlo? Bueno, ahí... Y yo hablo también con varios sectores, con rectores, con referentes, también con diputados que se paran en el tema de la defensa de la escuela pública. Bueno, lo que pasa es que tienen que salir. Y el movimiento estudiantil, universitario y en general juega un rol fundamental en ese sentido. Y yo te digo, apuesto mucho a la movilización de los estudiantes porque siempre han sido fundamentales en la defensa de la educación pública. Hablabas del radicalismo, dentro del peronismo hay una tendencia a reconocer y discutir ciertas problemáticas en torno a la cuestión educativa. Lo viene planteando Cristina incluso cuando dice que defendemos la educación pública o la escuela pública, pero muchos de nuestro espacio mandan a sus hijos a escuelas privadas. ¿Te parece que incluso dentro de nuestro espacio, cada vez que se trata la problemática educativa, se identifica a los sindicatos y a los docentes como parte de un impedimento para abrir esa discusión y no como los actores que debieran estar al frente de esa solución? Dentro del espacio político también hay prejuicios en ese sentido. Y a veces no están dados los debates que se tienen que dar o las articulaciones. Y yo creo que hay que dar esa discusión. ¿Y por qué, Roby, por qué llegamos a esto? ¿Por qué pasó esto? Porque a veces se simplifica las... Bueno, lamentablemente porque se han hecho las cosas mal si no hubiera ganado mi ley en la República Argentina, ¿no? Si se hubieran hecho las cosas bien, si se hubieran puesto objetivos claros, si no hubiera habido tanto internismo adentro del tema del espacio y decisiones más firmes por parte del gobierno anterior seguramente y objetivos más claros de conjunto colectivos a llevar adelante, creo que estaríamos en otra situación. Pero bueno, hay que dar ese debate. Hay que dar, hay que profundizar, no hay que enojarse. No todos pensamos lo mismo. Ahora, si decimos, defender la educación pública, ese es el punto de acuerdo, bueno, ¿cómo la defendemos? ¿Qué escuela queremos? ¿Qué educación queremos? ¿Y para qué país queremos? Demos los debates que tenemos que dar. Te voy a hacer una pregunta un poco, Tilinga. O sea, cuando vos estudiás otros modelos educativos de otros países, ¿hay alguno que tomes como modelo, como referencia? O por ahí, bueno, uno quizás en la historia argentina encuentra referencias que quizás nos sirvan para... No, a ver, la Argentina ha sido muy importante, el sistema de educación pública, hay que mejorarlo sin ninguna duda. Hay países que se toman como ejemplos con una inversión estatal fundamental, que es si no existe la educación privada. Entonces, creo que en ese sentido hay que trabajar, por supuesto, tomando lo bueno o experiencias que nos puedan servir aquí en la Argentina, pero también reivindicando la historia de la educación pública en la República Argentina. En eso sería muy interesante que la convoques algún día, Adriana Puyolos, que la verdad... Fue vice ministra, ¿no? De Trota. Claro, y además una pedagoga... De eminencia, sí, claro. A nivel internacional, impresionante. Bueno, y sobre lo que es la historia de la educación en la Argentina. Aparte, tiene escrito una obra muy importante en ese sentido. Yo creo que tenemos que ser capaces de dar los debates sin prejuicios, porque muchas veces tenemos... Y simplificamos la discusión, ¿no? Y a veces también nos pasa que en función que la ola va para la derecha, algunos piensan que está bien correrse más a la derecha. Sí, dudamos muchísimo en invitarte, Roby, la verdad, estoy sincero. No, lo que quiero decir que no es... A ver, lo que quiero decir que hay que profundizar el tema de las discusiones, que no podemos simplificarlas y no podemos no tener la capacidad de estar a la altura de las circunstancias. Que hubo una derrota cultural muy importante, que de eso tenemos responsabilidad. Aquellos que decimos que construimos o intentamos construir otra perspectiva para nuestro país, con justicia social, con educación, con trabajo. Bueno, ¿qué es lo que hicimos mal para que la sociedad diga no es por acá, es por este lado, por el lado de mi ley? Si vos escuchás las cosas que dice, o el sistema de valores que representan, la verdad, no es bueno, nadie lo quiere para un país. El tema de criticar la justicia social, el tema de la solidaridad, lo que hizo el otro día, ¿era necesario provocar de la manera que provocaron con el tema del Salón de las Mujeres? Bueno, la respuesta... Es un lenguaje que utilizan, ¿no? Sí, la respuesta se la dieron las mujeres en la calle, que fue impresionante. El Salón de las Mujeres estaba en la plaza de los dos congresos, eso... Y la respuesta también hay que reivindicar a Axel Kicillof, que va a establecer el Salón de las Mujeres en la provincia. ¿Cuál será la provocación del 24 de marzo, no? Que seguramente alguna habrá. Yo sabía que estaba pensando mucho en la ESMA. La ESMA no la pueden cerrar porque además, por toda la lucha que implicó las madres, las abuelas, cómo la defienden, porque están a conciencia de nuestro pueblo y porque se logró que es patrimonio de la UNESCO, patrimonio de la humanidad, concretamente, declarada por la UNESCO. Pero yo estaba pensando en la ESMA, el 24 de marzo. Esperemos que estos personajes no hagan una provocación que signifique lastimar aún más el marco de convivencia democrática de nuestro pueblo. Che, Roby, política, hablando un poco de esto que venís diciendo, que a veces cuando la sociedad parece girar en un sentido, que es para una discusión más larga, obviamente, la política le soltó un poco la mano o se sienten acompañados en esta discusión? Mirá, pasa esto muchas veces, y lo voy a decir claramente. Cuando la política, en términos generales, porque nosotros también somos parte, no todo, un club de fútbol, un sindicato, las instituciones de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, también somos parte de la política. Pero cuando un proyecto político, un partido político fracasa electoralmente y asumen otros, cuando los otros que asumen van en el sentido contrario para quitarle derecho a los trabajadores y al pueblo, somos algunos los que damos la cara y ponemos el cuerpo para poder resistir a ese tipo de situaciones. Y no se escuchan muchas voces, muchos especulan. Esto que decía el general en algún momento, hay que desencillar hasta que aclare, algunos se lo tomaron muy a pecho. Y desencillan bastante, mucho tiempo. Mucho antes de que aclare. Mucho antes, sí. Y después, no dan lugar al tema del debate del conjunto. Entonces, yo creo que es importante, y esto no es que estoy planteando es responsable este o el otro. Ahora todos tenemos que ser parte y estar a la altura de la circunstancia. Y el debate lo tenemos que dar entre todos. Porque si aquellos que ponemos el cuerpo cada vez que hay una situación de esta característica, como se dio en el macrismo y como se dio ahora, y que el macrismo fue derrotado no solamente por decisiones políticas inteligentes como fue la de Cristina, en ese momento para buscar la ampliación de una mayoría, sino porque hubo resistencia popular. Si hubo capacidad del movimiento obrero, de las organizaciones populares, de resistir y poner el cuerpo. Y algunos de nosotros todavía tenemos el estigma que nos facturan concretamente de haber defendido los derechos de los trabajadores y las trabajadoras para nosotros con mucho orgullo, pero poniéndonos como enemigos públicos número uno, si somos capaces de eso, nos tienen que escuchar también para la definición de las estrategias políticas para adelante. Y hay alguien que lo hace, te digo, que es Axel en la provincia. Ha convocado a una serie de actores y debatimos política concretamente para ver cuál es la perspectiva y qué cosas tenemos que llevar adelante, inclusive consulta sobre la gestión. O sea, no discuten solo paritarias. No discutimos solo paritarias. Y eso tiene que ver, porque tiene que ver con la construcción de un sentido común, de una estrategia en común, y tener la posibilidad de decirme, escúchame, Robi, mirá que por ahí no es, yo creo que está mal ir por ese lado, hay que hacer tal cosa. O yo poder plantearle a otros, decirle, miren, creo que tenemos que sentar posición con esto, tenemos que dar un debate de esto, nos tenemos que interpelar y autocuestionar tal cosa que la otra. Entonces, cuando pensás entre varios, y fundamentalmente si esos varios somos parte de la representación de diferentes sectores, te equivocás menos. Pensás mejor. Pensás mejor. Che Robi, sos uno de los dirigentes sindicales más estigmatizados, más demonizados por Milley y su gobierno, y ya me parece que te venís curtiendo desde el gobierno de Macri también. Del PRO. Yo creo que lo de Milley es producto del PRO. No, lo del disco, inclusive nombró a la Cristina, te digo sinceramente. ¿Cómo inclusive nombró a la Cristina? Inclusive nombró a la Cristina, yo creo que vos, fíjate que... Si fuera por él no lo haría. Yo creo, quizás me equivoco, durante la campaña no lo había nombrado. Yo creo que el PRO le exigió, o esta ida y vuelta y este apoyo de Mauricio Macri, le exige a su gobierno determinadas cosas. Uno es el tema de educación como servicio esencial, y nombraron a mí, concretamente, y el tema de educación como servicio esencial. Vos sabés que en el proyecto de ley Omnibus no estaba planteado como lo plantea después con las modificaciones que hizo el PRO. Sí en el DNU estaba planteado la restricción del tema del derecho de devuelvo, pero en la ley Omnibus los artículos que había enviado el gobierno sostenían el tema de la paritaria nacional docente. Los cambios que le pide el PRO a mi ley es terminar con el tema de la paritaria docente, por ejemplo, en ese aspecto. Y tiene que ver con eso. ¿Sabés con qué tiene que ver? Con que a muchos de nosotros no nos pueden callar, porque no tenemos precio, no nos pueden comprar, y porque no tienen carpetas con qué poder extorsionarnos. Y entonces nosotros seguimos levantando la voz en defensa de los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, de nuestro pueblo y de la educación, con errores y con aciertos, pero levantamos la defensa de esos derechos. Y es verdad que para ellos destruirnos a nosotros es un valor muy preciado, porque si destruyen la posibilidad de resistencia de las organizaciones populares, tienen el camino allonado para destruir la educación en la Argentina. ¿Y lo logran, Roby? ¿Sentís que esa demonización, esa estigmatización, cumple su cometido? ¿Que logran escindir o separar a la dirigencia sindical del pueblo trabajador? Obviamente que hacen daño, pero también reafirman en los sectores, en la representación y en gran parte de la sociedad, el reconocimiento de la pelea que uno da. ¿Y cómo la llevas, Che? Y la llevo de esa manera, estoy orgulloso. Yo digo siempre, prefiero el infinito desprecio de las clases dominantes antes que la reprobación de uno solo de mis compañeros y de mis compañeras. Vamos a elecciones, son elecciones libres, ganamos por casi el 80% de los votos en el sector docente, en Cetera, en Suteba, en la CTA, en la CTA por más del 90, lo tenemos a Hugo como Secretario General, en Cetera tenemos a Sonia como Secretaria General, siempre tenemos lista de oposición, somos sindicatos democráticos y en cualquier lugar de laburantes tengo el reconocimiento de los trabajadores y ese es el mayor orgullo que puedo tener. Che, en este corto periodo, porque la verdad que más allá de que parecieran años, mi ley asumió hace, creo que no son tres meses, hoy son tres meses, ayer fueron tres meses, ayer fueron 90 días, el movimiento obrero organizado tuvo y tiene un gran protagonismo en ponerle ciertos frenos a la avanzada del gobierno, al mismo tiempo que pareciera haber una mayor coordinación de todos los espacios sindicales, o por lo menos eso se ve desde este lugar. ¿Qué nos podés contar de esta organización sindical y cómo pensás que va a seguir? Que es clave esto, que es clave, yo creo que... Con el macrismo no sé si pasaba a los 90 días de asumir macrismo. No, pasó, hubo coincidencia en un acto y después lamentablemente no se coincidió, sí coincidimos con sectores de la CGT en el marco de la resistencia al macrismo, pero no como se dio, como se está dando en estos momentos. Yo creo que es muy importante el rol que ha jugado la CGT, por supuesto con la CTA, los trabajadores y la CTA autónoma, en la articulación de unidad y también incluyo a la UTEP, que son los movimientos sociales en este tema, pero ha sido fundamental la decisión de la CGT y en esto el rol que ha jugado Pablo Moyano y Héctor Daer, hay que decirlo, en el marco de poder llevar adelante primero la movilización y después el paro de actividades con la movilización ha sido muy importante. Y la articulación, nosotros creemos que el que es por ahí, el camino es poder unir a los diferentes sectores, no a los sindicatos porque nos estamos defendiendo a los sindicatos, a los trabajadores, defender a los trabajadores y a las trabajadoras. Cuando dicen, no el tema del sindicato, el sindicato es la voluntad consciente de los trabajadores y las trabajadoras de poder estar organizados y defender nuestros derechos. Ellos sueñan con una sociedad sin sindicatos y eso no hay que permitírselos. ¿Con qué escuela sueñas, Roby? Con una escuela donde los pibes puedan ir felices, que sea la escuela un factor de ascenso social, que puedan aprender, que puedan formarse como sujetos de derechos, que no solamente les sirva para desarrollarse individualmente, sino que aporten al desarrollo de su comunidad y de nuestro país. Una escuela que construya el país que soñamos todos, que es un país digno de ser vivido por todos y por todas. Excelente. Este aplauso es para Roberto Varadel. Ya pasó acá por Gelatina. La verdad que espacio es para demonizarlos a ustedes, para tirarles tierra, para ponerles palo en la rueda. Hay un montón. Cuentan siempre acá con el micrófono de Gelatina para que se escuche la voz de los docentes. Y te mando un saludo de las compañeras en particular y de los compañeros también. Gracias, Roby. Y te mandaban un abrazo muy grande. Y también toda nuestra solidaridad, porque hay que decir el tema, que atacan el tema a la cultura precisamente porque la cultura tiene que ver con la construcción de un sentido común y hacer pensar a la gente y hacer disfrutar a la gente de otra manera, de una perspectiva diferente. Y ellos la toman de enemigo a la cultura porque la cultura abre el pensamiento de muchos y de muchas. Te voy a hacer una última. Perdón, estamos fuera de entrevista porque ya te aplaudimos y te despedimos, pero me agarró una duda. Viste que muchas veces los tiempos de los medios o de las redes no son los tiempos de la política. Entonces hay como una demanda para que un presidente decida ya sobre algo porque se está discutiendo durante todo el día en la tele y los tiempos de la política son otros. Con el sindicalismo pasa algo parecido, que es que los opositores al gobierno de mi ley como que necesitamos ver una beligerancia y una vemencia, que por ahí los tiempos del sindicalismo son otros. ¿Qué tenés para decirle al que pide paro por tiempo indeterminado ya mañana, todos los días de todos los gremios y que la CGT está dormida y que la CTA esto y que el sindicalismo... Que hay que construir los mayores niveles de unidad que nos permita construir mayorías para derrotar a un proyecto político que viene a dañar la Argentina. Hoy nos enteramos que le hacen un acuerdo por la vía troncal con el gobierno de Estados Unidos, concretamente, vienen a entregar la soberanía, vienen a entregar los recursos naturales a nuestro país como inclusive de muchos que votaron a mi ley, quieren tener la posibilidad de poder desarrollarse y vivir dignamente. En definitiva hay que ser felices. Ahora, para hacer eso necesitamos construir mayorías y para construir mayoría tenemos que buscar el más amplio consenso. Es verdad lo que decís vos, hay un sector muy importante y muy intenso que reclama poder salir ya. Y hay otro sector que no. Nosotros tenemos la responsabilidad de poder juntar a esos dos sectores y hacer las cosas que tenemos que hacer. Si me preguntas a mí, tenemos que unificar cuanto antes una medida de alcance nacional para decir basta de este tipo de políticas. Hoy me daban un centro de estudio, Lidesba, me daba algunos datos. De noviembre comparado a noviembre, enero de este año, 10 millones de medicamentos menos, 7 millones recetados. Eso es una política criminal. Porque los 7 millones de medicamentos recetados que no se compraron, tiene que ver con que la gente no puede hacerle frente a los problemas de salud. Y seguramente muchos de ellos, lamentablemente, en situaciones muy complejas y cercanas a la muerte. Entonces, ante ese tipo de políticas nosotros tenemos que dar un mensaje claro, firme y contundente. Y eso es la convocatoria también a un paro general de actividades de todas las centrales sindicales que seguramente en el mes de abril se va a dar sin ninguna duda. Yo creo que ahora hay que apostar muy fuerte. La marcha del 8 de marzo fue impresionante. Y hay que, la verdad, hay que reconocer el trabajo y la militancia de las mujeres, sin ninguna duda. Y creo que el 24 de marzo es otro hito. Ahí tenemos que ser millones saliendo a las calles reclamando en contra del negacionismo y en defensa del sistema democrático en la Argentina. Roberto Varadel, muchísimas gracias y suerte mañana. Bueno, vamos a ver si nos convocan a paritaria o no. Bien. Si cambiaron al secretario, para cambiarlo, cambiar. No, por ahora se fue. Se fueron, no sé si designaron a otro. Hay que poner la nación más, nos enteraremos por ahí, nos contará Majul. Muchas gracias. Ustedes no se vayan porque yo tengo que cerrar todavía el programa y tengo algunas cosas que decirles y que contarles. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.